Él eligió. Se doblegó con facilidad y se rompió. No lo compadezcas. No. Pasé muchas lunas sin dormir, siempre pensando en su traición. Cuántas desgracias le desee. Ahora tan solo merece vergüenza. No pienses más en ello, Sigurd. No hay por qué hostigar al anciano. Al contrario, debe sentir el asco que siento yo. Ese perro faldero debe saber la gloria que dejó escapar al elegir quedarse aquí. ¿Quieres hablar con él? Sí. Cara a cara. Pienso decirle la verdad. Mañana nos haremos el mapa. O sea, mañana nos haremos... Todo esto. Todito, todito. Logres volver a prender su llama. Inspirarlo con relatos de nuestra gloria. Entonces avivaré esa llama hasta que arde. Vale. Vamos a dejarlo. ¿Qué dijo Randy? ¿Que nuestro padre pasa los días en los salones de hidromiel y las noches en tablones de madera? Eso dijo, sí. Busquemos en los salones. Recuerdo que cerca había un tuburio donde los... Vale, ahí. Recuerdo que cerca había un tuburio donde los hombres ahogaban sus penas. Deberíamos buscar algo. Venimos con las manos vacías, sin obsequio. Las ratas no aprecian los regalos. Tan solo los hombres quedan. Ese pobre Beodo nunca se marcha. Tú siempre tan alegre. Gracias a los días. Deberíamos irnos. Míralo. Pillo los grandes. Los que cuentan para el porcentaje. Padre. Sí. Sigurd. Hijo mío. Eivor. Por las barbas de Odín. Venid y dejad que os vea bien. Basta. No te acerques más. Por la sangre de Tyr. ¿Qué te ha pasado? Esa herida es horrible. ¿Estás bien? Mejor de lo que parece, te lo aseguro. Esto merece un brindis. Vuestro viaje ha debido de ser largo y gélido. Beber para templar vuestra sangre. No hemos venido a beber ni festejar. Tan solo a ver lo que queda del que fue un gran hombre. ¿Y después qué? ¿Libraréis otra guerra contra el rey Harald? ¿Exigiréis su corona? ¿Eso queréis? ¿Sembrar más discordia? Hago todos los tesoros, todos los misterios y todos los... Lo otro que no me acuerdo cómo se llama. Se cuenta que Inglaterra ya está infestada de reyes. Pensé que tal vez regresaríais a Noruega para... Ya he abandonado todo sueño de ser rey, padre. Me aguarda un fin mucho mayor que ese. Tan solo he vuelto por una razón. Para despedirme. Y para darte las gracias por tu estrepitoso fracaso. ¿Fracaso? Como padre, como rey y como hombre. Sin eso, jamás habría descubierto quién soy en realidad. Ni fracaso, como tú lo llamas. Mi juramento al rey Harald era la única solución sensata para alguien en mi situación. Estabas en tu derecho de jurar lealtad a otro rey. Y sé que consideraste que era lo mejor para proteger a nuestro clan. A medida que avanzaban sus tropas, supe que nos faltaban fuerzas. Éramos demasiado débiles y desorganizados. Con un hijo siempre ausente, saqueando en alguna tierra lejana, al que nunca le preocuparon sus deberes como rey. ¿Acaso tenía más opción que rendirle pleitesía a Harald? Un hombre con ambición y un ejército a la altura. ¿Ausente? Tan solo hice lo que debe hacer el hijo de un rey. Brindarte riquezas, gloria y renombre. A las gentes de Constantinopla les da igual mi nombre, Sigurd. Yo te necesitaba aquí. ¿Cómo lloriquea a esta vieja cabra? Te deseo toda la paz que hayas sido capaz de encontrar en tu nueva vida. No es que la haya encontrado, Eivor. Tuve que elegirla. Elegí el único camino que no llevaba más violencia, muerte y llanto. Tu padre lo habría comprendido. Murió para evitar un destino similar y salvar a su familia a cambio de su reputación. No. Mi padre, él... Él habría. Él te quería. Eso es todo. Sensiblerías. He oído suficiente. Sigurd. Desde el día que naciste... Lo único que... Ahora, ahora te contesto. Ha sido que heredases mi título, mis tierras, mi pueblo. Pero no hay dos años iguales. Y con el paso del tiempo, algunas verdades se revelaron inevitables. Nuestro reino fue el último que se resistió a Harald en Noruega. Oponerse a él habría significado nuestra muerte. Eso no lo sabes. Podríamos haber contraatacado. Podríamos haberlo hecho, sí. Y habríamos sufrido innumerables bajas solo por defender nuestro orgullo. Pero nunca sabremos la verdad, porque te dio demasiado miedo arriesgarte. Cuídalo, Aipol. Y si tienes ocasión, intenta apartarlo del borde del precipicio en el que se haya. Es mi hermano, no mi perro. Cuídate, anciano, y sirve a tu rey con honor. Vamos a parar ya. Pero antes te voy a contestar la pregunta. ¿Estás a favor de lo que hizo el padre Sigurd de entregar su reino o hubieses preferido hacerte rey de Noruega si te hubiesen dado a elegir? A ver, pensando que Harald es un personaje histórico y en el momento en el que nos da... Bueno, nos da... Les da la opción al padre de Sigurd. Si no me equivoco, las dos casas más grandes de toda Noruega estaban a favor de Harald. Solamente quedaba nuestro pueblo. Intentarlo iba... Era un suicidio. Era un suicidio. Hubiese quedado una pelea muy guapa de media hora. Si tenemos en cuenta el lado histórico, ¿vale? Si tenemos en cuenta el lado de Assassin's Creed pues... Hubiese... Hubiese sido... Una historia bastante guapa. La verdad. De derrocar a un nuevo rey antes de que tuviese todo lo que tuvo. Hubiese... Hubiese estado... Chachi. No te voy a engañar. No te voy a engañar. Pero yo que sé... Al final eligieron... Eligieron hacerlo así para tener toda la historia de Inglaterra. Si no, no hubiesen tenido la excusa de... ¿Y estos dos por qué coño se van a Inglaterra? ¡Por el honor! Y ya está, ¿sabes? En verdad... Buscaron una muy buena excusa. No te voy a engañar. No te voy a engañar. Pero sí. Si... Si me hubiesen dado a elegir en el videojuego seguramente en mi segunda... En mi segunda refriega lo hubiese intentado a ver qué pasa. Pero... Como historia queda muy bien que el padre simplemente diga No quiero más muerte. Históricamente también tiene sentido que diga No quiero más muerte. O sea... Mucho se dice pero... La gran mayoría de... De... Nórdicos de la época los que fueron con Elio Torres se hicieron cristianos. Directamente. La gran mayoría de... La gran mayoría de... Con lo cual... Con lo cual... Eh... Tiene más sentido la parte de No queremos matar a Mapeña. No. Dicho esto Yo me voy despidiendo ya. Mañana continuaremos Eh... Mañana ¿Qué es? Mañana es viernes. Vale. Mañana continuaremos Quizá en palmo directo No lo sé Ya veré. Gracias a ti por haber estado por aquí. Eh... Cualquier cosita ya sabes Estoy por Discord Estoy por un montón de sitios. Eh... Papapam Dicho esto Amo a guardar Que si no se me olvida Como se me olvide me pego un tiro 108 horas Tío Que hago la puta Hablando de horas antes Jejeje Y Chao Chao No es que si no se me olvida que si no se me olvida me me olvida